Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Se siente bien estar otra vez aquí en el Senado, de hace mucho tiempo que no estaba. Y quiero, amigas y amigos, no sólo agradecer esta convocatoria tan importante, sino les voy a dar a conocer información precisa, clara, veraz, de lo que Morena no quiere que la gente sepa. Son temas que incomodan a Morena y que van a incomodar más a Morena, pero también al gobierno federal. De tal manera que el gobierno y Morena buscan hacer cualquier cantidad de maniobras políticas para engañar, para hacer shows mediáticos, distraer y, como les digo, engañarle y mentirle al pueblo de México. Hace unos días, ustedes lo saben a través de los medios, dimos a conocer 15 puntos que exhiben de pieza a cabeza al gobierno de Morena, que es una tragedia y una desgracia para México. Un gobierno incapaz, un gobierno ineficiente, un gobierno antidemocrático, un gobierno antifeminista, un gobierno criminal, un gobierno ecocida, por decirlo menos. Como lo señalamos, Morena es una tragedia y una desgracia, el país es un cementerio y es su responsabilidad y su llegada al gobierno es lo peor que le pudo haber pasado al pueblo de México. Hoy les voy a compartir materiales que dan cuenta de las mentiras, de los engaños y de las contradicciones que todos los días salen a relucir y nos enteramos los mexicanos. Porque, como lo hemos señalado, Morena miente de manera sistemática y ha hecho de la mentira y la manipulación el sello de su gobierno. Les voy a exhibir primero y después al final, compañeras y compañeros, estoy a sus órdenes, ya saben, a mí me pueden preguntar lo que quieran y lo que deseen y tengo el tiempo suficiente, igual que ustedes, para contestar todas sus preguntas. Les voy a exhibir el primer video. Trump ningunió a Peña Nieto. Lo sobajó. Eso se debe de aclarar de inmediato. Exijo que se dé a conocer la entrevista, que se difunda esa entrevista, porque está grabada. Si es cierto lo que se dio a conocer en el programa de Carmen Aristegui, es algo muy indignante, es una humillación para México, porque Peña representa, aunque no nos guste, al pueblo de México. Él tiene la investidura presidencial, él representa al pueblo de México. Y a ningún mexicano le va a gustar de que Donald Trump haya tratado como lo hizo al presidente de México. Esa grabación la tienen que dar a conocer. Y en desagravio, ya me adelanto, primero, que Peña ofrezca una disculpa al pueblo de México. Que se dé a conocer esa grabación. Y dos, que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante. Por ejemplo, compañeras y compañeros, porque les voy a presentar algunos más. Tenemos este video en el que el presidente de la República Textual dice y tacha de indignante y humillante para México lo que Donald Trump quisiera y ninguneara al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Exigía de manera muy enérgica que el expresidente se disculpara ante Trump y ante Naciones Unidas por la violencia y los hechos que violan derechos humanos. Pero ha llegado al poder y llegando al poder cambió totalmente cambió su discurso y ya como presidente de México en su primera visita oficial a la Casa Blanca dijo de manera textual después de este video fallaron los pronósticos no nos peleamos somos amigos vamos a seguir siendo amigos refiriéndose al expresidente Donald Trump. Y apenas el mes pasado ustedes dieron puntual cobertura nacional y mundial Trump detalló cómo dobló al gobierno de México para conseguir que cerca de 30 mil soldados mexicanos taponearan el tránsito de migrantes en la frontera sur. sin duda este es uno de los más grandes actos de sumisión registrados en una relación bilateral es una muestra de la incapacidad y la falta de ideas de este gobierno en política exterior que refiere y que prefiere defender a naciones con vocación autoritaria antes de respaldar la democracia en este país. Solo le diría señor presidente cuando vamos a escuchar sus disculpas por someterse y arrastrar la soberanía de México ante los desplantes de Trump y por su vergonzosa defensa a dictadores y a regímenes que están en contra de la democracia. Les voy a proporcionar otro material porque estamos ahora en los tiempos electorales y en estos tiempos electorales se dicen muchas cosas y está claro que Morena se cae a pedazos quieren justificar que no les vive en la elección y están totalmente volcados con el gobierno federal con los servidores públicos y con los programas sociales cooptando cooptando a la ciudadanía para que le den el voto a Morena y amenazándoles. Entonces este quiero que lo lo tomen con mucha puntualidad porque ven que opinaban en ese tiempo y en ese momento de los programas sociales que impulsaba el PRI para atender y combatir la pobreza en México y quién es el que lo dice. Adelante video por favor. Han habido caos ya no utiliza el PRI los mismos métodos ya no hay oro de urnas ya no hay falsificación de actas ya no hay carruseles ahora hay un procedimiento moderno para decirlo en términos tecnocráticos ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público no ganaría la mayoría de las elecciones bueno pues está claro compañeros que ha ante confesión de parte culpa manifiesta está claro ya han dicho con claridad para que están impulsando los programas sociales lo hemos denunciado el PRI y la coalición va por México ha denunciado como están utilizando los programas sociales y la necesidad de los mexicanos para lucrar y para condicionar el voto por eso lo denunciamos y lo señalamos que no interfieran en la elección que saquen las manos de la elección porque es grotesco como está el gobierno metido en la elección y queremos dejar también muy claro compañeras y compañeros el PRI siempre estará a favor de los programas sociales que atiendan a los grupos vulnerables claro es fundamental que los programas sociales lleguen donde más se les necesita donde está la gente y no a donde más votos les pueda dar a estos cínicos sinvergüenzas de morena y de ninguna manera podemos permitir que siendo los programas sociales una herramienta para el progreso utilicen esta herramienta para ganar las elecciones también nos pronunciamos por la transparencia por la rendición de cuentas y porque se le cumpla a los más desprotegidos la ironía del video que acabamos de observar radica en quien es hoy el presidente de la república describe exactamente la manera en que Morena y el gobierno de la república está actuando en este proceso electoral lo vimos durante la campaña 2021 y hoy lo estamos viendo durante esta campaña en las seis entidades federativas y claro no se puede esperar nada de un partido político como Morena pero aparte que lo encabeza un delincuente electoral confeso como Mario Delgado que ante los ojos de todos estuvo movilizando y transportando gente el pasado 10 de abril cuanto que eso está prohibido en la ley ni de un gabinete federal que hoy está volcado en la elección hemos visto esta elección de estado y como ya se han mostrado tanto el canciller el secretario de gobernación que incluso se valen del aparato de la guardia nacional y de los recursos públicos para estar haciendo campaña y lo que estamos viendo también es a gobernadoras gobernadores que incluso ya los exhortaron y los invitaron a ir a los estados a promocionar las campañas simple y llanamente porque no tienen propuesta y no tienen proyecto por eso quiero decirles que ya estamos tomando cartas legales en eso y los vamos a denunciar ante las autoridades correspondientes con los partidos políticos en la coalición como se ha señalado los vamos a denunciar ante la autoridad al canciller Marcelo Ebrard Casabón a él a la jefa de gobierno y al secretario de gobernación por su intromisión abierta y clara en el proceso electoral su presencia constante en Hidalgo compañeras y compañeros es una muestra de la desesperación y de que están buscando por la mala que su candidato levante y robarse la elección en el estado de Hidalgo jamás habíamos visto un ataque brutal sistemático desde el gobierno de la república en los procesos electorales hacia los opositores y más ante una candidata en Hidalgo desde la mañanera y desde el gobierno de la república y si me permiten les voy a pasar el siguiente video caciques que maltratan a la gente humilde por eso no me extraña lo que declaró una candidata de PRI de Hidalgo no me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores fue sincera y que también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores todos los del PAN votaron en contra pero no me extraña porque para ellos eso es populismo paternalismo dice la señora este hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras pues eso era lo que hiciera hacían antes nada más que no los destinaban a las carreteras se robaban el dinero ayer vi una foto no sé si es actual pero la vez pasada la señora me reclamó de que no lo había dicho ahora se me lo dijo antes pero vi una foto de Clara González haciendo campaña en Hidalgo ya abierto ¿no? poder económico este con poder político juntos en contra de la transformación con el tren tolteca que propone nuestra candidata Carolina Villanio vamos a conectar Hidalgo con el mundo para que haya para que haya más desarrollo inversiones y empleos ¿se puede creer en las promesas del PRI presidente? no voy a contestarte eso no no te voy a contestar ayer este que van a poner que si ganan tren tolteca desde el tren tolteca cuando menos ya no van a estar en contra del tren maya en estos días como ven compañeros y ya falta un último video para pasar a sus preguntas y comentarios como ven está claro acreditado en cuatro fechas distintas como desde la mañanera el presidente de la república se entromete y participa en el proceso electoral y ataca a una candidata a una mujer estos de morena son unos misóginos no apoyan ni respaldan a las mujeres porque nuestra candidata Carolina Vigiano como dicen caballo que alcanza gana alcanzó emparejó pasó y vamos a ganar la gobernatura de Hidalgo y no vamos a permitir que se quieran robar la elección porque Carolina Vigiano será una gran gobernadora y el último video que ustedes conocen pero es señalarle lo que hoy ocurre ese video de Carolina que le hicieron una guerra sucia tergiversaron el video cortaron el video cambiaron los audios en el video y lo que hicieron es atacar y querer confundir al electorado y a los ciudadanos en Hidalgo les quiero decir que aún con todo eso y la guerra sucia una mujer valiente honesta íntegra como Carolina Vigiano va a ganar la gobernatura siguiente y último video porque cuidamos a los elementos de las fuerzas armadas de la defensa de la Guardia Nacional pero también cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos esto es inadmisible es inaceptable y ustedes lo saben a los delincuentes se les combate con la fuerza de la justicia y de la ley y simple y llanamente a la sociedad y a los ciudadanos se les protege se les defiende siempre garantizando el respeto fundamental de todos pero esto esto es la vergüenza más grande que ha hecho alguien en defensa de la delincuencia organizada yo quiero cerrar diciéndoles total apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México cerramos filas todos cuentan con las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional los vamos a apoyar es nuestro orgullo defender a nuestra máxima casa de estudios donde se han formado millones miles de mentes que han trabajado y que han aportado ideas entonces muy contento de apoyar y respaldar a la UNAM y también de respaldar al sector salud al todos médicos mujeres y hombres enfermeros camilleros que dieron su vida por nuestro país y dan la vida por nuestro país en estos tiempos tan asiagos muchísimas gracias gracias por su paciencia por su tiempo era importante para nosotros la mayoría vamos a poder